Antes de empezar con el video les quiero recomendar esta página que se llama Robux GIF Lo único que tenemos que hacer es loggearnos, poner nuestro nick de Roblox y automáticamente ya podemos empezar a ganar Robux Básicamente esta página sirve para hacer encuestas y ganar Robux en tiempo real, muy recomendada la verdad Pueden usar ustedes mi promocode, en la parte de arriba le dan a promocodes y van a poner mi código que es SER Automáticamente les van a estar dando Robux gratis Como pueden ver aquí tiene 9708 Robux en stock, así que esta página no se queda sin stock, sin Robux Cuando quieres reclamar los Robux simplemente le das arriba donde dice Withrat y automáticamente lo vas a tener que reclamar pues creándote un BIP Acá te salen los pasos de cómo hacerlo, muy sencillo Ahora yo le voy a dar a Reading y de esta manera creo que ya se compraría, ahí está Les dejo aquí en la descripción el link de la página El día de hoy les traigo un trucazo loco, literalmente me ha solucionado la vida Como sabrán desde que salieron las actualizaciones de las razas B4 he descubierto muchísimas cosas amigos, así es Desde que salió las razas B4 y cambiaron el juego literalmente descubrí un montón de cosas Aparte del número de tu prima Como sabrán algunos de ustedes a mi no me gusta farmear mucho por lo que pues farmeo lo necesario No es que sea un adicto al farm y me ponga ahí todo el día a hacer este misiones, conseguir dinero y fragmentos, etc, etc Pero muchachos lo que descubrí el día de ayer fue totalmente una locura La cuestión es que con cada raza de las B4 se puede hacer una cosa diferente Y también lo puedes utilizar para otras cosas, o sea, 2x1 Puta, que ofertón Bueno, básicamente el truco que les quiero decir Se podría llamar un hack legal para farmear, este, fragmentos O lo podrían llamar... Truco Como vuelvo a repetir, yo no farmeo mucho y tengo 12.000 fragmentos Quizás ustedes me sobrepasan por 20, por 20 veces, ok Algunos tienen más de 100k Pero lo que estaba haciendo ayer era farmear fragmentos para conseguir las demás razas B4 Y pues lo que estaba haciendo era una locura Ni siquiera me di cuenta cuando apenas hice los raids Ok, lo primero, si ustedes tienen la raza Sky, la Ángela de acá con esta raza Pero, pero, la B4 Van a poder farmear, es que es una cosa de locos Así que antes de pasarles a mostrar No olviden de suscribirse a Pa Y deja tu like si eres nuevo Les voy a mostrar 2 hacks legales O trucos, o bugs Como ustedes lo quieran llamar El primer truco, hack legal Como sea, como se diga Consiste en farmear fragmentos, ok Ya les voy a enseñar como Primero, vamos a tener que seleccionar Una ronda de, pues Lo que tú quieras, a Pa Yo voy a seleccionar lo que es más fácil para mí Ojo, que para mí Lo que es más fácil para mí farmear Vendría a ser este El de Ice Así es El de Ice Puedes escoger el de Flame El de Magma Lo que tú quieras Menimo, lo que vas a necesitar Es que un amigo Solamente uno Te ayude O si tienes dos Pues mucho mejor Y como vuelvo a repetir Tienes que tener la raza B4 Si o si Pues una vez que ya tú estés en el raid Lo único que vas a tener que hacer Es empezar a carrear Y llegar a la penúltima ronda Así es O sea Cualquiera puede hacer eso Literalmente Cualquiera puede Llegar a la penúltima ronda Y luego ya les enseño Lo que sigue Ok, como pueden ver Ya he llegado a la última ronda En ocho O sea Me sobran ocho minutos todavía Para terminar la La raid Este Este truco Es muy Roto Literalmente Ahora vamos a tener que transformarnos Y lo que vamos a hacer ahora Es acercarnos al boss Y ya está Nos acercamos al boss Y literalmente No va a poder hacer nada del boss Me están matando Acá tus compas Lo que van a hacer Es atacar al boss Mientras tú te le acercas Nada más Tú eso Lo único que vas a hacer tú Es acercarte al boss Nada más Te le acercas al boss Y el boss no se va a poder mover Mientras tú estés a su costado O sea Esta es una manera Super easy De farmear Tú puedes estar al costado del boss Y no te va a atacar No va a hacer absolutamente nada Puedes matar a los otros NPCs Y el boss literalmente No te va a atacar Eso es una cosa de locos O sea La raza B4 Hace que Hasta los propios boss De las trials Digo De las raids No te puedan atacar Miren Mis compas están ahí Atacándole al boss Y no nos hace absolutamente Nada de daño Por eso Amigo Las razas B4 Sirven demasiado De esa manera He farmeado Un montón De fragmentos Y ustedes lo pueden hacer Con Buda Y todas esas cosas Ahí está Lo terminamos En 7 minutos Loco Recuerden que solamente Funciona con esta raza Funciona en cualquier Ray que vaya Simplemente te transformas Te acercas al boss Y ya está El boss no te va a poder Atacar No te va a poder hacer Absolutamente nada Tus compas Lo único que tienen que hacer Es matarlo Hasta literalmente Tú te lo podrías pasar solo Porque los NPCs No te atacan Ok Ahora les voy a enseñar Otra manera De farmear Ok Les voy a enseñar El siguiente truco Bueno Les voy a enseñar Tres trucos En realidad Que literalmente Sirve El primero Para fragmentos El segundo Es para farmear Voces Ok También es con la misma raza Los voces Este O sea Se imponen Ante ti No te pueden atacar Bueno Algunos voces Si Algunos voces Si Otros voces No Voy a ver Si este boss No me ataca Ok Si me acerco A ver Apá Bueno Te ataca Te ataca No tanto como Antes Pero Si se astunea Cada rato Si se dan cuenta Amigo No puede ser Que a un boss Lo mate A puro click A un boss Lo mato A puro click O sea Esto es Una locura Voy a probar Con este NPC Con este boss Con el de Que está acá Con el de la isla De hidra Igual me ataca Pero se astunea Si se dan cuenta Me ataca Pero Estunea Creo que es con todos los bosses Mira como mato a los bosses Loco O sea Y me acaba de dropear El serpent bone Todavía Voy a probar con Bigmon A ver si realmente Funciona A ver Vamos a ver Porque antes A mi me costaba matar A esta La de acá A ver Nah mira amigo Lo podemos matar Solo con la raza B4 Mira Me voy caminando Así para acostadito Y no me ataca Bueno Tirando sus habilidades Si Pero Si no tira ninguna habilidad No te hace absolutamente nada Pa Antes me costaba matar un montón A la Bigmon Y ahora Ni siquiera me está costando Ni siquiera estoy activando El King Haki Oh pero si me ha bajado Un poquito de vida Ok Ok Bigmon Es hora de que mueras Es hora de que mueras Bueno Se acaba de morir Con el aura De la raza B4 Voy a probar Con el almirante De Kilo A ver Que es lo que hace Nah igualmente Mira 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 como lo estuneamos Mira como lo estuneamos O sea amigo Esta raza está muy OP Pero mira como se rodilla Pa Mira como la tengo A las morritas Ahí todas locas Por mi Ya vieron Es que yo soy Demasiado Bueno vamos a matarla A puro click Uh Amigo No me hace absolutamente Nada de daño No puede ser Esto es una locura No Está muy OP Esta raza Bueno Y el tercer truco Hack legal Como lo quieran llamar Es Acerca de la portal Así es Pues Déjenme decirles Que ahora con la portal Que hicieron su remake Así es No parcheron Ese hack legal Que literalmente Te hacía invisible Así es Apá Yo lo descubrí Hace unos días Haciendo PvP O sea Literalmente Es casi Igual Que la Door Que el Bug de la door Que literalmente Te hacía invisible Y podías Matar a tus oponentes Y esas cosas Ya saben Básicamente De lo que trata Simplemente Utilizo la segunda habilidad Me quedo quieto Y ellos ya no me ven Voy a preguntarles En el chat ¿Me ven? No creo que me vean Me dice No Los dos me están diciendo No Ahí está Apá Esta habilidad Digo Este truco Sigue siendo Pues Igual que antes Utiliza la segunda habilidad Este No te mueves Y te haces invisible A ver Le voy a preguntar ¿En dónde estoy? Le voy a decir Que me busquen ellos dos Ok Estoy Cerca Por aquí No más No puede ser Ellos saben Que si es que me dan Una habilidad Pues Automáticamente Me van a Me van a ver Ya ven Por eso que están Atacando por acá Y no saben Dónde estoy Esto sigue Muy roto Apá No puedo creer Que no lo hayan Parchado Bueno Básicamente Esos serían Los tres trucos Hacks legales Bugs Como lo quieran llamar Que les quería Mostrar Las razas B4 Están muy OP Y más Si es Leskai Porque te ayuda A farmear Te ayuda Con los Rays De fragmentos Una cosa De locos Y hasta ahorita Ellos no me pueden Buscar Miren Esta Esta que tira Me acaba de pasar Ese humo Cerquita Cerquita Te podemos Te podemos Atacar Si Nathan Está cerca Le voy a decir No me pueden Encontrar hasta ahorita No puede ser Bueno amigos Eso sería todo Espero que les haya gustado Estos tres trucos Espero que les sirva Y lo pongan Ahí Este A prueba Yo me retiro Y espero que tengan Un bonito día Suscríbanse Apá Y sigo siendo invisible No me pueden ver Miren Ahí me siguen buscando Cosa de locos Cosa de locos